El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. El tema que va a cerrar, pueden ustedes tomar asiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!